Con la realización de talleres de inclusión laboral, la Secretaría de Desarrollo Social continúa facilitando espacios para que la población con discapacidad pueda participar en los diferentes ámbitos de la sociedad y tengan acceso a un empleo formal. Hoy asistió la comunidad sorda a este taller, donde nos enseñaron cómo diligenciar una hoja de vida, el perfil profesional, todos los pasos para en un futuro poder conseguir un mejor empleo. Que las empresas nos apoyen más, a nosotros la comunidad con discapacidad auditiva para que podamos tener un mayor acceso a la parte laboral. La población con discapacidad cuenta con aliados como la Agencia de Empleo de Cajazán y la Oficina de Empleo de la Alcaldía de Pie de Cuesta, profesionales que los ayudarán en procesos para aplicar a ofertas laborales y a afrontar de manera correcta las entrevistas de trabajo. Invitamos a la comunidad en condición de discapacidad a acercarse a ella y realizar el debido cargue de documentación en la hoja de vida en la plataforma de empleo del SENA. Adicionalmente, para la población con discapacidad auditiva, contamos con la ayuda y el apoyo de un intérprete que a partir de una cita que ellos pueden agendar con nosotros directamente, se colabora en el cargue de la documentación requerida. Agencia de Empleo de Cajazán